¿Te imaginaste alguna vez dando clases en situación de pandemia? ¿La planificación de tus clases para este 2020 las diseñaste pensando en un contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio? En esta contingencia detectamos como problemática la imposibilidad de combinar el feedback necesario entre el docente y el estudiante para con el proceso de enseñanza-aprendizaje con el material áulico no adaptado a la virtualidad. Brindar una estrategia pedagógica desde la virtualidad que permita al docente de primario combinar el material teórico práctico con feedback online-offline para que el facilitador pueda resignificar el proceso de enseñanza-aprendizaje en aislamiento social obligatorio. Toda crisis es una oportunidad. Por esa razón te invitamos a sumarte a la iniciativa de Docentes Unidos en Tiempo de Pandemia donde vas a aproximarte a las herramientas necesarias para poder recopilar material de guía desde la virtualidad para co-crear un nuevo vínculo entre los docentes de primario y sus estudiantes en el contexto COVID-19. Decidí integrar el JACOVID-19 porque es una oportunidad de servicio y también de desarrollo de la creatividad dentro del marco de un escenario extraordinario que nos ha tocado vivir. Decidí sumarme a este mi primer jacatón para aportarme mis conocimientos y aprender de otras personas y así todos juntos poder impactar positivamente con alguna solución. Me sumé este jacatón para poder ayudar desde mi lugar a esta situación de distanciamiento social. Hola a todos. Bueno, mi motivación a participar está enlazada a poder aportar algo y mantener vivo el vínculo docente-alumno dentro del contexto de pandemia. Decidí sumarme al JACOVID-19 porque creo que todos podemos aportar cada uno desde su expertise. Aquí el docente podrá acceder a toda la caja de herramientas disponible y generada por ellos mismos donde va a estar distribuida por información del primer ciclo, contenido del segundo ciclo. Dentro de ellas van a estar divididas por las distintas materias como lengua castellana, matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, música y folclore, artes plásticas, educación física e informática. Por otro lado, vamos a tener la posibilidad de crear contenido, editarlo, publicarlo y compartir e intercambiar opiniones del avance y utilización de las herramientas. Con respecto a lo que es recursos digitales, va a existir un compendio de herramientas sugeridas por los mismos docentes y mucho material didáctico que van a poder utilizar. Dentro de los materiales didácticos van a poder utilizar cada una de las herramientas con contenido para que les pueda servir en la bajada de la información en la enseñanza con el tiempo a distancia.